Romba, ella. La mentira le desarmaron el alma, y me duele su dolor, mucho más que su traesión, yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas, yo sé que no me olvidarás aunque te vayas, en mi cartera guardo su foto desgastada, en mi mayor fortuna y mi desdicha la descarada. Yo seguiré mi rumba, el mundo no se acaba, esta vida es muy corta, te cobra y te paga, y es que el dinero le robó su corazón, las mentiras le desarmaron el alma, y me duele su dolor, mucho más que su traesión, Yo nací para quererla aunque se vaya, mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara. Mujer ingrata, mujer ingrata, mujer ingrata, mujer ingrata, yo sé que no me olvidarás aunque te vayas, yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Mujer Zuha Gracias.